Si te era mía Dime que has hecho de nuestro dulce hogar Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial Lágrimas viernes y así te herido que tiende a desolar Y es por no verte reina que un día fuiste de aquel lugar Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso al barrogo Y hasta la mata de jugo nos da muestras de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Y gozaremos de amor Al son del tiple y el guiro Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro Ven, ven, ven Y gozaremos de amor Ven, ven Al son del tiple y el guiro Ven, ven, ven Ven si te era por favor Ven conmigo a mi retiro y gozaremos de amor al son del tiple y el guiro. ¡Suscríbete al canal! Me quisiste, lo sé, yo también te he querido, me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor. Me condenó el destino, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Yo tenía que perder y he perdido contigo. Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. Tantos amores buenos que con fe me adoran, yo les negué el cariño que inocente he quedado. ¿Dónde tú estabas, José Inés, que ayer fui a buscarte y no te ayer? Te llevaste los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa suspendimos el bembe ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Yo fui a buscarte con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, Juan José? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Inés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, ¿dónde estabas tú? Oye, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced La casa de Ñico, Jacinto y Andrés ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced Tú no juegues conmigo que yo como candela ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Lola, Tomasa y Merced A otras regiones que vale un ruego de adoración Aquel que un día me dio ilusiones y se trocaron en decepciones que aún llevo dentro de Lola, Tomasa y Merced el corazón, yo quiero verlo para besarle con esos besos que tú a la flor, las cuando quieres la miel robarle, las cuando quieres la miel robarle, para enriagarte cual yo de amor. Mariposita de primavera, dile a mi amado, si es que lo ves, dile que torne mi compañero a los jardines de mi quimera, no, tú no vuelvas jamás, tal vez. Mariposita de primavera Para recordar, sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar, llueve en la calle, y dentro de mí canta lo sentimental, todos los días me duele la tristeza que me da, y se me cae del recuerdo un nido de soledad, para volar mi paloma se pierde como un pañuelito de luz, baila la lluvia, y dentro de mí canta lo sentimental. Mariposita de primavera 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 Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental Canta lo sentimental En el sendero de mi vida triste Allé en la flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor Queriendo recibir de aquella rosa Su perfume y color Como lo triste, como una lágrima Así soy yo En el sendero de mi vida triste hallé una flor Y apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa Su perfume y color Que el lloro triste de mi cruenta vida seco Como la rosa Como la rosa Como el perfume Así vive mi amor Así vive mi amor Así vive mi amor Como lo triste, como una lágrima Así soy yo No me vayas a engañar No me vayas a engañar No te gusto y quizás Es bien para los dos No me vayas a decir No te has dado cuenta No digas lo que no sientas por mí No siendo la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar La verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Y la verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me llores No me llores, no me llores más Papi, no me llores, lágrimas Que me siento una cosita Que me acaba con el alma Tata, tú me pones una carita Que me siento del dolorito Que me perturba la calma No me llores, no me llores más No quiero que me llores Que me digas mamacita de mi alma Eres mi vida Sabes que este disco está rayado Ya de oírlo tengo cara Todo es mentira No me llores No me llores más No me llores, no me llores más Siempre me está haciendo fuentecito Que llorando lagrimitas Ya me tiene confundida No pienses que yo trago mi negrita Ese cuento no me manda Ni me curva los sentidos No me llores No me llores No me llores más No me llores 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 más No me llores No me llores No me llores más No me llores No me llores No me llores más No me llores mi negrito Que tú me vas a matar No me llores No me llores Oye no queque con tus lagrimitas Me puedes matar No me llores No me llores No me llores más Como tú me abandonaste Yo no te puedo perdonar No me llores No me llores No me llores más No me llores Lo que le chiste al otro A mí no me puede pasar No me llores No me llores No me llores más Tú no eres como el otro Porque conmigo tú vas a acabar Música Música No me llores más No me llores, no me llores más No, no, no me llores papasito que conmigo vas a acabar No me llores, no me llores más Como te fuiste para otro lado, ahora quieres regresar No me llores, no me llores más Pues vamos a dar con las manos y vamos a vivir en paz No me llores, no me llores más Tú no eres como el otro porque conmigo vas a acabar No me llores, no me llores más Vamos a dar con las manos y vamos a vivir en paz No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Fui la ilusión de tu vida Un día Lejano ya Hoy represento el pasado no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Recuerda Recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Con qué tristeza mirá Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad No sé qué tengo yo, qué triste estoy Las horas de dolor que largas son No puedo soportar las ganas de llorar El hombre que yo amé Ya lo perdí Y nunca más podré amar así Muy sola quedaré con el dolor de amarlo No podré olvidar las horas tan felices que pasé Cuando estuve entre sus brazos y mi vida Cuando estuve entre sus brazos y mi vida Le entregué con ansias el hombre que yo amé Ya lo perdí Ya lo perdí y nunca más podré amar así Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más No podré olvidar las horas tan felices que pasé No podré olvidar las horas tan felices que pasé Cuando estuve entre sus brazos y mi vida Le entregué con ansias el hombre que yo amé Ya lo perdí y nunca más podré amar así Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más Un cajín también Le entregué con ansias el hombre que yo amé ¡Gracias!